Con su permiso compañeros de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, efectivamente son dos cuestiones distintas, son dos cuestiones distintas, aunque las porras digan lo contrario. Son dos cuestiones distintas. Y sí quiero decirles que si bien es cierto que el compañero Raimundo Kim sube aquí a la tribuna para decir que no manejemos esto como cuestión política, tampoco dice y acepta lo que sus compañeras de partido hacen en una tribuna como lo es la máxima tribuna de nuestro país. Y eso que mi compañera diputada Mayuli no dijo que eran priistas, nada más mencionó dos diputadas, pero por supuesto que causó dolor. Causó dolor porque efectivamente causa dolor. No puede ser posible que los quintanarruenses nos sentamos orgullosos de tener diputadas que gritan y difieren cosas en contra de la persona y la dignidad de la misma. En ese sentido, yo sí le pediría al compañero Raimundo también, pues que acepte, que acepte que sus compañeras se equivocaron y se siguen equivocando. Y que a lo mejor no está actualizado en la prensa, pero yo he sido muy drástico a la hora de declarar y decir que efectivamente el regidor de Cozumel, con el cual tuve el disgusto de estar en algún cabildo con él, es una persona que no sé por qué sigue en el servicio público. Yo creo que varias veces lo denuncié ante la propia auditoría municipal por desvío de recursos y fue obsonerado. Y, pero tampoco de ninguna manera se puede aceptar la conducta de algún compañero, sea del partido que sea o del propio. Y en ese sentido, he sido muy claro, compañero Raimundo, yo te pediría igual que reconozcas en esta tribuna que tus compañeras se han equivocado y decirles desde esta tribuna que no dejen mal a Quintana Roo, porque todos los quintanarruenses estamos muy pendientes de lo que dicen, de lo que hacen y cómo actúan, que actúen como son y como deben ser quintanarruenses, mujeres con dignidad, y no que pareciera mujeres que están en un lugar que no es propio para decir lo que dijeron y lo que mencionaron a otro compañero. Así que, pues compañeras y compañeros, creo y recalco, son cuestiones distintas y en acción nacional, nuestro líder nacional, Ricardo Anaya nos dice que si cuando no éramos gobierno señalábamos y decíamos hoy que somos gobierno tenemos que hacer lo mismo y el doble, y lo estamos haciendo. Y créanos, compañeras y compañeros diputados, aquí está el de la voz que ante los medios de comunicación lo he hecho en muchas ocasiones. Muchas gracias. Gracias.